Con el objetivo de mostrar a los clientes la nueva barra de programación de El Canal de Casa, directivos de nuestra empresa recibieron en nuestras instalaciones a personas que han confiado en nosotros para llevar hacia usted sus productos y servicios. Así habló nuestro vicepresidente operativo, el licenciado Alfonso Arguelles Gámez. A nombre de nuestro presidente y director general, don Roberto C. González, bienvenidos. Nuestro principal producto y nuestra fortaleza han sido los programas de contenidos noticiosos. Están muy posicionados, nos han dado grandes resultados y hoy les queremos presentar una nueva barra programática de entretenimiento. Todo este proyecto es para consolidarnos, solidificarnos como esa empresa líder de comunicaciones que somos. Por su parte, la directora general de Radio y Televisión, Ingeniero Claudia Figueroa, reiteró el compromiso de RCG por plantearnos nuevas metas, siempre en beneficio de nuestros clientes y televidentes. Asimismo, explicó el por qué introducir una barra de entretenimiento a nuestra programación. Don Roberto C. González, nuestro presidente, nos ha planteado de una manera constante y permanente que nos estemos poniendo retos para alcanzar y ir a la par de estos cambios de lo que exigen las nuevas generaciones y de los hábitos de consumo de todas las personas. Mónica Sánchez, jefa de producción, indicó que a partir del próximo lunes, nuestro público disfrutará de la nueva programación. Esta es la nueva apuesta que tiene RCG, una barra de programación con 17 horas de transmisión continua con contenidos informativos de entrevista, opinión, entretenimiento, para reafirmar nuestro compromiso, que es el seguir siendo el canal de casa. El licenciado Miguel Ángel Argudín, director comercial, se dirigió a los clientes y garantizó el trato profesional que solo RCG puede brindar. Cuenten con que tienen la calidad del profesionalismo de RCG, canal líder en el Estado, asegurándonos que su inversión impactará a miles de personas, haciendo que sus productos y servicios sean vistos por los perfiles adecuados. Con imágenes de Miguel Cerda, para RCG Informó, Diego Obregón.